Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Hoy acaba de salir un blog con información bastante importante y pues vamos a leerla, ¿no? O comentarla. Dice Dev Diaries, que pues se puede traducir como Diario de Desarrollador Vol. 1. Dice Actualización de Metagame 2.0, todo lo que quieres saber. Así que vamos a leer. Bueno, esto ya lo leí. Me voy a saltar las partes pues que yo considero importante. Esto de aquí es una introducción, así que vamos a lo primero que dice. Actualización de fusión, descripción detallada. Esto pues se trata de que pues la fusión, o sea, de los mineros va a cambiar. Por ejemplo, podemos ver que el primer minero va a ser común, un poco común, raro, épico, legendario y real. ¿Qué de aquí? Pues dice Unreal. Dice Cada actualización de común Unreal requiere partes del mismo nivel y tarifa de RLT. La mayoría de los futuros mineros se lanzarán 0% de potencia adicional que aparecerá con nuevos de elaboración. Bueno, esto puede sonar un poco extraño. Ahorita se los explico bien con esta imagen que está a continuación. Dice entonces, ¿por qué la nueva actualización de combinación será buena? Más oportunidades para crecer, o sea, esto se trata pues de que te va a dar más poder. Y dice una buena manera de optimizar espacio. Esto es muy bien porque imaginemos que tenemos 10 mineros iguales. Los podemos fusionar, tenemos un minero potente y pues tenemos más espacio. Miren, esto es lo que quería comentar que pues está un poco raro, pero con la imagen lo podemos ver muy bien. Esto se trata de que, miren, los mineros, bueno, lo tenemos al común, ¿verdad? Pero si lo fusionamos, pues vamos a tener un minero poco común, que podemos ver que el minero ya es poco común. Pero miren, por ejemplo, para pasarlo del nivel 5 al 6, pues sería Unreal, que sería irreal. Podemos ver que ocupamos dos mineros nivel 5 y pues piezas legendarias más, por lo que estoy entendiendo, pues, tener relete. Entonces podemos ver que los mineros pues ya van a tener, pues por así decirlo, una categoría de, no sé cómo decirla, de obtención real, épica, legendaria. Y podemos ver que pues aquí el máximo pues sería Unreal, aquí pues sería como el número 6, pero pues aquí ya no existen piezas Unreal, ¿no? Así que pues está bastante bien, me parece bien, o sea, ya podemos ver que ya tenemos varios mineros. Por lo que estuve leyendo, ya vamos a poder tener nuestros mineros hasta el nivel 5, podemos ver que pues hasta el 6. Pero pues va a tardar un tiempo en el que alguien nos pueda tener así por el tema de las piezas, el RLT, conseguir mineros. Pues realmente es que se necesitan bastante mineros porque miren, para fusionarlo pues del 1 al 2, o más bien tenerlo al 1, pues se ocupan dos mineros base, ¿no? Que pues por ejemplo sería común, entonces dos mineros base común sería un poco común. Y ahora tendrías que tener dos mineros poco común para pasarlo a raro, entonces se ocupan bastante mineros y pues vamos a, según yo, por lo que yo estoy entendiendo, vamos a tardar en ver mineros Unreal, pero seguramente los más tops ya los tendrán, entonces así se trata. Pero miren, también podemos ver que acaban de agregar pues dos categorías de piezas, podemos ver que pues agregaron las poco común y las épicas. Podemos ver que ahora son verdes y moradas, ya existían las comunes, las raras y las legendarias, entonces viene bastante bien. Algo que también estaba viendo, que pues estas piezas van a funcionar como el tema de la fusión de los mineros. Déjense lo explico bien, con esta tablita miren, bueno imagen más bien, podemos ver que pues miren, aquí tenemos, por ejemplo, aquí se ve un poco extraño, pero miren, para obtener piezas doradas vamos a ocupar moradas. Miren, por ejemplo, cinco piezas moradas de ventilador nos van a dar un ventilador dorado. Cinco piezas color morada nos van a dar un ventilador dorado. Aquí podemos ver que pues también lo tenemos por categorías, miren, podemos ver que pues este sería el número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Por eso aquí nos parece que del número 4, número 5, pero pues está bastante bien. Imaginemos que no tenemos piezas doradas, pues, pero pues tenemos épicas, entonces podemos fusionar las épicas para obtener doradas. Es lo que estoy entendiendo hasta ahora de lo que leí y también me parece bastante bien porque el tema de las piezas siento que va a estar muy cotizado y si están agregando esto es porque no hay suficientes piezas, entonces tendremos que, no sé, por ejemplo, si hay demasiadas comunes pero pocas legendarias, pues tendríamos que ir fusionando todas las comunes hasta poder llegar a legendarias, pero pues llevaría demasiado tiempo y pues demasiadas piezas. Entonces, esto sería lo primero, el tema del merge o de la fusión que viene bastante bien. Espero ya haya quedado algo claro, yo sé que estoy yendo rápido, pero pues es que no hay información como que es muy saturada, ¿no? Entonces, bien, continuemos, dice tienda de temporada, habrá una nueva tienda de temporada, esto me gustó porque seguramente pues en esta tienda solo va a haber cosas que vamos a obtener pues de manera, o sea, es de temporada pero limitada, miren. Pero esto tiene que ver con relación con la moneda de temporada de rolleros, miren, podemos ver que van a agregar una nueva moneda que se va a llamar moneda roller season, RCC, aquí podemos ver, esta nueva moneda no se puede comprar con criptomonedas, viene bastante bien porque va a haber mucha gente que va a estar jugando el pase de temporada porque esta se puede conseguir con el pase de temporada y, o sea, esta moneda va bastante bien, va a ser para cosillas pues específicamente para esta tienda y esta moneda, como les comentaba, se puede obtener en pases de temporada y podemos ver que ya va a haber misiones diarias, semanales y se puede extraer como cualquier otra moneda, viene bastante bien, dice, estas monedas pueden hacer que, perdón, usa estas monedas para comprar en nuestra tienda de temporada que es el mejor lugar para conseguir piezas para fabricar, o sea, aparte de las piezas pues también podemos incluir mineros limitados, aspectos de la sala que podemos ver pues que en esta temporada nos regalaron como una de playa y estuche de concurso de arte y minero, bueno, esto se refiere al concurso de arte pues de la comunidad que también lo vamos a tocar más adelante porque hay alguna sorpresita que seguramente ustedes ya saben si ya leyeron el blog, dice, tareas y diarias semanales, nueva forma de obtener recompensas, esta me encantó porque es algo que ya habíamos tocado hace tiempo en el canal, miren, dice, habrá diferentes tipos de tareas que se actualizarán diarias y semanalmente, recuerden que ahorita estamos solo en diarias pero ya tenemos semanales, los cuales vienen muy muy bien, dice, para asegurar de que cada jugador pueda completar sus tareas favoritas y omitirlas que no les gustan, esto por lo que entendí, estas misiones me dicen estas tareas permanecerán en el juego de forma permanente por lo que los jugadores pueden completarlas para obtener recompensas incluso fuera de las temporadas, por lo que estoy entendiendo es que por ejemplo cada día van a salir pues misiones pero esas misiones se van a quedar ahí igual que las semanales lo cual viene bastante bien porque imaginemos que alguien no va a poder jugar 6 días o alguien está entrando a mitad de temporada pues va a tener las misiones acumuladas si las logra completar pues va a ir a la par que los demás que empezaron desde el primer día lo que tengo, no sé cómo va a funcionar que pues por ejemplo las misiones desde el primer día pues van a ir pues ligeramente, o sea no va a haber que jugar demasiadas horas pero por lo que estoy viendo es que si las dejas acumular pues van a estar permanente lo cual viene bien, o sea imaginemos que como les comentaba no tenemos tiempo pero nos están dando la opción de pues farmear o terminar por así decirlo y viene bastante bien, espero que sea como yo creo por ejemplo lo que he visto es como en Brawl Stars que salen misiones, duran toda la temporada entonces imaginemos que estás entrando no sé, los últimos dos semanas de la temporada y empiezas a jugar y puedes completar tu pase también estoy viendo, espero y que este pase de temporada que por ejemplo si lo compras puedes completarlo al 100 porque por ejemplo si compras este pase de temporada no vas a poder completarlo al 100, te vas a quedar al nivel 40 de 45 niveles que hay entonces eso deberían mejorarlo por lo que podemos ver el tema de las misiones está pues mejorando lo que estoy viendo es que por ejemplo dice que recompensas incluso fuera de las temporadas no sé si esto tenga que ver que incluso ya se haya acabado la temporada van a seguir activas las misiones o por ejemplo si ya terminamos todas las o sea ya terminamos todos los niveles vamos a poder seguir progresando y nos van a dar siguiendo cositas pero pues ya no sé no sé cómo va a funcionar, espero y sea bastante bien el pase de temporada como yo creo dice Mercado B bueno aquí pues sería el Marketplace dice cuando dice comencemos con la nueva noticia la primera versión beta pública del Marketplace se lanzará la próxima actualización importante esto significa que va a salir en la temporada 6 así es, esto que estamos leyendo pues ya al final nos explica que es la temporada 6 pero ya, de una vez se los digo miren podemos ver que en el Marketplace pues vamos a encontrar pues los racks, los mineros y las piezas ¿no? por ahora estas solo se van a poder bueno las transacciones solo van a poder pues solo con RLT yo tenía la ilusión de que fuera con más criptomonedas pero me viene bastante bien que sea RLT pues nada más que nada para que pues sea como un testeo para ver si la comunidad reacciona bien y pues miren vamos a ver las imágenes miren aquí dice que se cobraron 5% al vendedor por cada evento o sea lo que tengo entendido es que pues cuando vendas algo pues te van a quitar el 5% no sé si vaya a funcionar así por lo que se entiende es que si los jugadores obtendrán una comisión de referencia del 1% esto quiero ver es que si por ejemplo tú lo compras o lo vendes pues te van a dar un 1% no estoy tan seguro de cómo funciona hay que ver porque pues a lo mejor funciona diferente miren vamos con la primera imagen aquí podemos ver que pues miren esto es lo que yo tengo un poco de duda todavía es que si alguien tiene 487 aparece aquí o si todos los jugadores que están vendiendo aquí pues se acumulan una sola cosa realmente no sé si esto por ejemplo estamos viendo el perfil de un solo jugador y esté vendiendo todo esto porque pues miren cuando es de testeo pues puedes modificar los números pero por ejemplo quiero ver si este es el perfil de un solo jugador y por ejemplo aquí solo tengo un DJ roller un rack y una pieza de dorada estoy viendo si va a funcionar así porque recuerden que pues cuando es la beta o el testeo puedes modificar los valores entonces hay que saber si esto es de una sola persona aquí podemos ver que el tema de la subasta todavía no está activado yo pensaba que la subasta iba a ser desde el principio pero por lo que veo pues el precio va a ser bastante fijo o sea se va a quedar fijo aquí podemos ver bueno no se alcanza a ver el precio del chopac ahora pero miren roller mine 761 15 rlt podemos ver que tiene 1132 no sé si estos mineros sean de toda la comunidad o sea de todos los que estén vendiendo un minero de las mismas características por ejemplo si es así cuando le des comprar pues siento que va a ser totalmente lotorio porque pues no dice de quién es no estoy bien no estoy viendo bien la información aquí podemos ver en la siguiente imagen que pues miren aquí dice comprar te aparecen las características me dice media alcierto preladas aquí podemos ver pues cómo es el precio variado a comparación aquí podemos ver pues por lo que veo es que se le puede no sé si se le puede subir el valor o no aquí de todos modos nos dan la opción de comprar aquí es que está algo no lo entiendo del todo todavía más que nada por este tema de cómo es que está funcionando bueno este ya si lo entendemos yo lo personal entiendo esto es como tu inventario de lo que puedes vender o de lo que estás vendiendo no o hay que ver por qué pues me dicen ser hashboard o sea esto es por lo que tengo entendido así como se ve es que lo tienes en el inventario y pues te da la opción de venderlo pero esto es lo que me intriga porque no puedo ver el perfil del jugador o sea no sé si esto por ejemplo es como les comentaba todos hay mucha gente con este epic dj roller o sea tiene las mismas características pero se juntan uno solo entonces cuando alguien quiera comprar uno no sé si va a elegir el atorio a lo mejor estoy seguramente estoy equivocado pero me interesa más sobre el marketplace cómo va a funcionar dice la actualización económica mundial aquí podemos ver que es el marketplace y la actualización se creará convertido en cambio del juego de la economía bueno esto ya es un poquito más de información dice esto vamos a pasar algo importante que me llamó la atención dice por lo tanto decimos cambiar el enfoque de la minería para obtenerla como una recompensa de las tareas diarias y semanales y dice esto es lo que disminuirá la recompensa de bloque para rolar token mientras que aumentará las recompensas en el bloque por otras criptografías o sea por ejemplo ahorita podemos ver que el RLT pues está 30 RLT por bloque seguramente lo van a bajar no sé si a 20 o 25 incluso más no sé y esto porque pues este RLT se va a conseguir pues más fácilmente o no sé si tan fácil en las tareas diarias y semanales pero a cambio de que pues disminuir bueno va a disminuir el bloque de RLT lo van a van a aumentar la recompensa por bloque de las otras monedas lo cual viene bastante bien ya sea falta esperemos que este cambio sea bastante bastante bueno la verdad no me convence demasiado pero a lo mejor y me sorprende o no sorprende continuemos dice temporada número 6 este lo que quería llegar y podemos ver que pues la temporada ya está planeada se va a tratar del carnaval mágico dice si roleros que haya magia este año que todo el otoño estará dedicado al increíble espectáculo del carnaval mágico esto está bastante bien dice un montón de eventos fantásticos incluso incluido los juegos prepárate para completar tu barra de progreso o sea esto no sé si tenga que ver con un nuevo minijuego o solo tenga que ver que pues va a haber pues sobre el pase de temporada dice el nuevo concurso de arte mineros con temas mágicos esto es un tema que quiero abordar en otro video no sé si lo voy a subir próximamente seguramente sí sobre previendo que la gente se vaya previniendo más bien sobre pues este concurso sobre temas mágicos todavía no dicen las bases aquí dice temas mágicos pero no sabemos si va a ser van a pedir animales mágicos o sobre magia o algo así pero ustedes vayan haciendo vayan buscando temas mágicos vayan creando sus mineros como un boceto o una maqueta no los terminen al 100 porque aún no dan específicamente las bases pero pues yo voy a empezar a crear algo y pues imaginemos que la tiene al clavo de que pues la temática tiene que ver con algunos de los mineros de maqueta recuerden que voy a tratar de subir bueno voy a subir el video hablando sobre este tema porque lo he mencionado muy 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 fuertemente en el canal y pues quiero traerlo dice y eso es todo junto el marketplace el merge update se lanzará en el comienzo de la temporada 6 esto es lo que me está llamando la atención es que si esta temporada 6 por ejemplo cuando termine esta temporada va a salir al instante la temporada 6 normalmente no sucede así pero pues como han dado demasiado tiempo que por ejemplo en vez de que sean 60 días son 83 días no sé si pues salga al instante la temporada 6 la verdad es que sería divertido que fuera así que saliera al instante lo haría muy muy dinámico entonces hay que esperar dice hablemos más bueno esto se trata pues más que nada sobre pues lo que está hablando Ralear Coino de que va a tener va a estar perdón va a tratar de estar más en contacto con la comunidad podemos ver que pues aquí con los diarios de desarrollo que pues este sería el volumen número 1 esperemos si salgan más seguramente y si y notas del parche estas notas del parche pues es que por ejemplo han visto que pues hay actualizaciones o no te dejan entrar a la página porque dice está en mantenimiento pues eso podría contar como una nota del parche porque realmente están pues buscando mejorar el juego entonces nos podrían explicar un poquito más de lo que es lo que sucedía viene bastante bien no sé si todo esto va a salir en el tema de blog o si solo lo van a estar mencionando en en las este redes sociales pero bien esto podemos saber que pues ya está va a salir en la temporada número 6 hay una actualización bastante fuerte también pues seguramente van a sacar una hoja de ruta y espero sea bastante bastante divertido y pues emocionante como yo siento dice los depósitos y retiros de Matic están casi listos estén atentos para anunciar para más anuncios pronto no sé si tenga que ver con Matic y Solana porque si ya lo habían prometido desde hace mucho tiempo pero seguramente ya se vienen al parecer en esta temporada nueva que viene pero bien aquí les quería mostrar un poquito de la sala podemos ver que pues miren ya tengo el nuevo el nuevo aspecto de la sala de la playa podemos ver que no tiene animación acaba de pasar el verde el evento está activo todavía realmente no le traje un video porque no tuve tiempo y pensé que iba a ser algo más divertido pero pues solo es comprar un minero bastante potente que es potente pero demasiado caro y algo que estuvo surgiendo es este algo que acaba de salir podemos ir a la colección y hay unos nuevos mineros que la gente pues se pregunta que es que hacen ahí por lo que yo he visto y tengo entendido que ya mencionó Reload Coin hace tiempo porque hay mucha gente que está creando teorías de que van a salir en la tienda de la temporada lo cual me me llamó la atención me gusta me gusta la idea de que pues estos mineros puedan salir en la tienda que son estos tres vienen bastante bien imagínense estar jugando pues su temporada juntar una nueva moneda y pues esto va a estar en la tienda pero por lo que ya habíamos visto estos mineros tienen relación con el NFT no sé si se acuerdan ahí debe estar el blog sobre estos mineros tienen que ver con relación con el NFT hay que ver si esto va a tratar de no sé comprar estos mineros con Ethereum y que los vamos a tener no sé si van a estar costosos miren si quieren confirmar esa información vamos a ir a los blogs no si ya sale hace algún tiempo pero pues lo van a encontrar rápido a ver debe estar acá súper rápido vamos a seguir buscando debe estar por aquí miren faster was NFT introduce NFT collection aquí podemos ver que cuando comprabas este NFT literaban este minero de Niancat pero miren hasta acá al fondo podemos ver que miren vamos a atravesar el español porque mucha gente que se sigue preguntando dice pixel para ti pixel para el pixel dice también hemos preparado una serie limitada de mineros en colaboración con 8 Bitcoin y tenemos son más colaboraciones por venir muy pronto la nueva era comienza aquí crea tus avatar exclusivos aquí podemos ver que es una colaboración con 8 Bitcoin hay que ver si estos mineros van a contar como un NFT como cuando compramos nuestro personaje NFT hay que ver si va a funcionar así pero pues nada más para quitar la duda pero pues ahí la gente comentaba de que pues estos mineros ya se habían acabado que la gente los había comprado y ya nadie los tenía o que pues van a estar ahí en la tienda pero pues aquí de una vez se los confirmo de que ya lo habían anunciado y pues técnicamente eso ha sido todo yo sé que lo ya estuvo bastante largo pero hubo demasiada información que mencionar así que pues recuerden dejar su like suscribirse si les gustó el video ahí dejan su like pueden comentar lo que ustedes quieran recuerden que tenemos un canal de disco ahora ahí están los links si ya expiró mandenme un mensaje ahí en los comentarios yo les responderé seguramente este link pues ya va a estar actualizado este video así que eso ha sido todo adiós bye chau